Hola Guillermo, veo que estás utilizando por primera vez el blanco, blanco en tus obras. Sí, bueno, un poco lo que comentaba es que para mí lo más importante de una residencia es tener ese momento de pausa en una investigación. Porque una como que cuando empieza a trabajar profesionalmente tiene como un evento atrás del otro y la residencia te obliga a parar y poder experimentar. Entonces, en este caso lo que hice fue experimentar con lo que es la suma de todos los colores luz, que sería el blanco, y logré... Este fue el primer boceto donde usé el color blanco, que obviamente cuando uno está experimentando tiene una libertad de usar cualquier formato o lo que sea y después ver qué pasa. Entonces como que se vuelve a lo que es la esencia de la actividad artística. Así que acá la primera vez que usé blanco, esto ya sería como pasado una obra más grande y ahora estoy planificándose varias de estas obras, seguir experimentando porque es un descubrimiento de la residencia y para mí de los hallazgos que se hace cuando uno para un poco y reflexiona sobre la obra. Ok, muy linda. Gracias Guillermo. No. No.